¿Qué es tendencia hoy? Mira, para acá, a través de las redes sociales, y bueno, el día de ayer, AirPods, ustedes saben, es un tema político, pero digamos que es una de las tendencias porque la gente está en el debate en si las personas, funcionarios públicos, que sabemos que sí tienen que hacer sus reuniones, que ahora tienen teleconferencias, que ahora tienen una cantidad de cosas por la virtualidad, deberían ser un poco más austeros o gastarse dos millones de pesos. No, 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 es el colmo. Oye, pero eso no cuesta dos millones de pesos. Los mejores sí, los próximos. Pero ellos decían que solamente con esos podían trabajar. Contexto rápidamente, la oficina pública de la Secretaría de Hábitat hizo esta compra de dos AirPods que llegan a los dos millones de pesos y la, digamos, respuesta de las autoridades, pues de esta misma cartera, fue que ellos la necesitaban para las transmisiones en vivo, para todo lo que tienen que hacer, para las llamadas y no para el uso personal. Entonces ahí está el debate entre los que dicen, pues sí, es el trabajo y otros que dicen, pues, pero tenían que ser los más caros, pues. Sí, eso es como que el senador necesita un carro y tiene que comprarse el más alto, pero último es el mundo. Pero es que, Camilita, mire, por ejemplo, la registraduría tiene unos maletines para computadores que cuestan cinco millones ochocientos treinta y un mil pesos. Entonces, uno se pone a pensar... Son en piel de avestruz, o sea, eso... Oye, el computador vale millón y medio. Sí. Aquí está, unos valores, pero por unidad, mire, portátil, seis millones trescientos sesenta y seis mil, monitor siete mil, bueno, sietecientos veinticinco mil, más o menos. Tiene webcam kit, kit de iluminación, hágame el favor, por un millón doscientos setenta y nueve. Sí, pero imagínese el arito de luz. ¿Cuánto cuesta cada tapabocas por estos días? La maleta cinco millones ochocientos veinticinco de luz de ciento veinte mil alumbra lo mismo. Voy, Aquito, mire esto, telón, un telón, de esos que, pues, obviamente, el telón, un millón setenta y un mil pesos. No, es seda traída de la China. Yo compré una tela ahí en una tienda esa y sirve para la misma vaina y hace la misma función y me costó cuarenta mil pesos. En todo caso, con grande que a Shirley. Shirley, con un metro de tela, hace cuarenta minifaldas. Lo segundo, es rapidísimo. Carlos Vives entregó a varias escuelas el libro de Cumbiana, de un mundo perdido, y también era tendencia porque mucha gente, muchos papitos, muchos niños subiendo las fotos de este libro de Cumbiana, además porque hizo show virtual, como estuvo hablando con ellos, conversando. Y Anita, pero pongamos en contexto a los oyentes, ¿de qué trata el libro? Es una investigación de Carlos, porque más Carlos siempre hace. Carlos sabe muchísimo de tema antropológico, y él hizo este libro para que la gente aprendiera mucho sobre el tema ancestral y el tema de nuestra música, de las raíces, de cómo llegó la cumbia, de cómo la creamos, pues, porque realmente es nuestra. No, si era para hablar de las raíces, lo hubiera escrito usted, Camilita. No, pero sin mamar gallo, detrás de la canción cumbiana hay una historia cultural y que tiene que ver mucho con lo que se está perdiendo en la ciénaga de Santa Marta, entonces es como rescatar todo ese ecosistema. La ciénaga grande de la barra. Y eso lo mismo hicieron con la canción de que andina y trajeron a todos cantantes de cada departamento y después salió que era una cerveza. Dios, salió. Y la tercera tendencia. Nuestros chistes también, para decirle a la gente que nuestros chistes es un aporte cultural, en el caso de Boyacá y Boyacá. Deberíamos hacer una investigación. Un libro, porque yo creo que no se les quiera ni pío. Y seguir contando en adelante todos los chistes con sus raíces. Sí, con las raíces. Las técnicas de Daveiva, de Medellín, de Genesano, Boyacá. Sí, debería, puede ser. Qué maravilloso. Porque lo mío no es bullying, es una atracción. Ajá. La tercera tendencia, muchachos, tiene que ver con algo espeluznante y escalofriado. ¿Qué pasó? Un hombre en Rusia de 51 años, emborrachó a sus amigos y después de emborracharlos, los mató, los sirvió y se los comió. Es un aníbal. Carlitos Giraldo un día emborrachó a sus amigos y se los comió. Me cuesta porque yo estaba ahí. ¿Qué? Pues dormidito. Raúl. 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 Raúl.